Música 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 Y una de las mujeres que te amaba, y que por ti la tiraba, y una de las mujeres que te amaba, no era un pastel, y ese error, que te gozaba el rey. Y una de las mujeres que te amaba, y que por ti la tiraba, y que por ti la tiraba, y una de las mujeres que te amaba, no era un pastel, no era un pastel, y esa mujer que te amaba, y una de las mujeres que te dice. La sola vez que te quede, me lo pierda, me lo pierda La vida, la vida, me lo pierda La vida, la vida, me lo pude Sin niña, mi alma, sin dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!